Es un placer, es un placer estar transmitiendo para la honra y gloria de Dios, para nuestro pueblo, para nuestros hermanos, el que ustedes puedan disfrutar de temas como los que hemos estado presentando. Agradecemos al Señor porque varios de ustedes se han reportado, varios de ustedes nos han compartido su experiencia y cómo han sido bendecidos hasta este momento con nuestra programación. Agradecemos a todos los que nos han llamado. Ayer precisamente nos llamaron varios hermanos y amigos. Me llamó la atención de que ayer yo decía, hermanos, si usted nos escucha, trate de aparcarse, o sea, estacionarse y llámenos. Y así lo hicieron un par de hermanos. Gracias por hacerlo. Eso es bueno. Es bueno saber quién nos escucha, de dónde nos escucha y cómo hemos sido de bendición para ustedes. Así que les bendecimos en esta tarde, queridos hermanos, queridos amigos. Deseamos de que usted pueda estar listo para la programación de esta hora. Quiero leer en el libro Consejo sobre la Obra de la Escuela Sabática, en la página 41, dice así. Más de una porción de las Escrituras que los hombres eruditos consideran un misterio o pasan por alto sin atribuible importancia, está llena de consuelo y de instrucción para aquel que ha aprendido en la escuela de Cristo. Así que hay muchas cosas que algunos han dado por sentado de que es un misterio que es difícil de comprender y que no es para nosotros. Sin embargo, dice de que para aquellos que han estado en la escuela de Cristo, ha llegado a ser consuelo e instrucción. ¿Cómo es que hay dos tipos de personas? Unos que aprecian lo que está escrito y otros que dicen que es un misterio. ¿Cuál de los dos es usted? ¿Cuál de los dos es? Es importante entonces que podamos asegurarnos que estamos entre aquellos que leen las Escrituras, saben que es importante y que estamos a los pies de Jesucristo recibiendo consuelo e instrucción de su palabra. Una razón por la cual muchos teólogos dicen que no tienen una comprensión más clara de la palabra de Dios, es que cierran sus ojos a las verdades que no desean practicar. Mis queridos hermanos, ¿será posible que usted y yo estamos entre aquellos que negamos la palabra, negamos lo que está escrito porque no queremos practicarla? ¿Será posible que usted y yo estamos entre aquellos que negamos el mensaje de Dios porque no hay deseo a obedecer? ¿En cuál de las dos personas estamos? ¿En cuál de los dos grupos? Bueno, tengo aquí una situación. El sistema no me permite estar oyendo si estamos al aire por alguna razón, vi allí algunos inconvenientes. Gracias a amigos, hermanos, a algunos de ustedes que me están escuchando, les agradezco que por favor se reporte solamente para confirmarme de que usted nos está escuchando. Alguien, por favor, de los que nos conocemos, confírmeme que me están escuchando al aire en la 990. Yo sé que vía internet estamos al aire, pero en la 990, por favor, al 214-205-5904, alguien, mándeme un texto allí solo para confirmar de que nos estamos escuchando, ya que el sistema no me está permitiendo saber si estamos al aire. Vi allí algunos problemas técnicos. Si alguien, por favor, al 214-205-5904, necesito que de emergencia alguien se comunique y me haga saber, por favor, de que estamos al aire en la 990. Les agradezco bastante. 214-205-5904. Ya que veo aquí algunos detallitos en el sistema y es probable de que no estemos al aire. Así que, por favor, confírmeme. ¿Alguien? ¿Algún hermano, amigo? De que estamos al aire en la 990. Así que, ¿en cuál de los dos grupos está usted? ¿Cuál de los dos? Note que el libro Consejos sobre la Obra de la Escuela Sabática dice que más de una porción de las escrituras que los hombres eruditos consideran un misterio, o para hombres eruditos que consideran un misterio, pasajes, pasan por alto sin atribuirle importancia. Está llena de consuelo y de instrucción para aquel que ha aprendido en la Escuela de Cristo. Una razón por la cual muchos, dicen muchos, y específicamente teólogos, no tienen una comprensión más clara de la Palabra de Dios es que cierren sus ojos a las verdades que no desean practicar. Esta es tremenda, tremenda esta cita, queridos hermanos. ¿Será que usted está entre aquellos que no desean practicar? La verdad. Mucha gente, uno les lee y les comparte, y sin embargo, uno no uno no entiende qué es lo que pasa, por qué es que rechazan. Y sin embargo, vemos allí el problema. No desean obedecer. ¿Será que usted y yo estamos entre esas personas? Bien, necesito aquí arreglar un asuntito porque el sistema no nos está permitiendo estar al aire. Vamos a ver si podemos arreglar ese asunto. Estamos aquí probando, viendo qué pasó con el sistema. Muy bien, agradezco sus oraciones, gracias por los que se reportaron y nos han hecho saber de que tenemos problemas en la 990, así que vamos a ver aquí qué está pasando. Mientras, agradezco sus oraciones a aquellos que están con nosotros en línea radio, laverdadprofetica.com, gracias por estar con nosotros. Por favor, haga una oración para que podamos salir al aire. Tenemos ahí algunos inconvenientes técnicos, me di cuenta desde el inicio, pero está fuera de mi control, así que deseamos y esperamos de que pueda arreglarse este asunto y podamos estar al aire. Gracias, gracias por sus oraciones. Gracias. Muy bien, muy bien, sí, yo sé que estoy en línea, gracias, gracias por reportarse. En línea estamos al aire, sin embargo, en la 990 en la radio local veo que sí hay problemas, voy a intentar ver de que esto pueda solucionarse. De otra manera entramos a nuestro estudio de esta tarde. Así que, gracias a aquellos que se han comunicado y se han reportado, hermanos, les agradezco bastante. Un saludo cordial a todos los que ya están en línea, gracias por hacer de esta su radio. pasen la voz, inviten a otros, estamos aquí 7 días, 24 horas, de lunes a jueves en vivo y de vez en cuando en otro día en vivo también, sábados, domingos o a veces durante el día. Pero, es un hecho que estamos en vivo de lunes a jueves de 6 a 7 p.m. Muy bien, parece ser de que hay algún problemita grande porque esto no veo que se esté solucionando. Voy a hacer el último intento aquí, una última llamada, pero agradezco su paciencia y agradezco a aquellos que están ya con nosotros. Bienvenidos, este es Miguel Martín aquí en su programa La Verdad Profética. Así que, bienvenidos, bienvenidos. Espero de que hasta esta hora hayan estado y estén disfrutando los programas que hemos estado teniendo, temas muy interesantes, temas de crecimiento, temas que nos han estado beneficiando. así que, gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes. Sí, Pastor Ibarra, disculpe, mi nombre es Miguel Martín. Sucede que estoy comunicándome con el hermano Rafael, el técnico, y es que no estamos al aire en el 990. no, y vi que hubo problemas en la introducción, entonces esperé y ahorita no, no estamos al aire. Muy bien, hermanos, aquellos que están con nosotros en línea, gracias por su paciencia, estoy aquí tratando de ver qué pasó en la base de la radio. Estamos por averiguar esto. Así que agradezco sus oraciones. Siempre, siempre hay pruebas, hay luchas, hay conflictos para que pueda salir la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que nos da paciencia, nos da su gracia para poder entender muy bien. muy bien, muy bien. Este, vamos a ver aquí, muy bien. muy buenas tardes a todos. Gracias, gracias a allá los técnicos en la 990, creo que ya se arregló la situación, así que ya estamos en vivo y aquí unos minutitos tarde, pero bueno, a todos nos pasa, ¿verdad? la tecnología no siempre es perfecta, el único perfecto es el Señor y gracias al Señor que ya estamos aquí en vivos. Muy bienvenidos, hermanos, amigos, un saludo, nos disculpamos por el problemita técnico ahí que hubo, pero ya estamos transmitiendo, así que estamos contentísimos, estamos contentísimos de poder estar aquí compartiendo el mensaje de esta tarde. Muy bien, damos inicio entonces a nuestro tema de esta tarde, quiero invitarles, lean conmigo, en consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 41, dice así, agradezco la paciencia de aquellos que están con nosotros en radio en línea, laverdadprofética.com, gracias por su paciencia y estar aquí con nosotros. Y aquellos que no nos estaban escuchando, pues, ya estamos aquí. Entramos entonces. Más de una porción de las escrituras que los hombres eruditos consideran un misterio o pasan por alto sin atribuir la importancia, está llena de consuelo y de instrucción. ¿Para quién? Para aquel que ha aprendido en la escuela de Cristo. Una razón por la cual muchos teólogos no tienen una comprensión más clara de la palabra de Dios es que cierran sus ojos a las verdades que no desean practicar. La comprensión de la verdad bíblica depende no tanto del poder del intelecto con que se ha abordado la investigación como de la sinceridad de propósito y del anhelo ferviente de justicia. Yo le pregunto a usted Yo le pregunto ¿Usted es de los que dice que esta escritura no se aplica es un misterio no debiera estudiarse? ¿O es de aquellos que está a los pies de Jesucristo recibiendo consuelo e instrucción de ellas? ¿Es usted de aquellos que rechazan las escrituras porque no las quieren practicar? ¿O es de aquellos que aunque no le guste lo que lee y escucha usted dice si es palabra de Dios la voy a obedecer? También nos dice que Dios va a bendecir con comprensión aquellos que abordan la investigación con un espíritu de sinceridad de un buen propósito de un anhelo de justicia Esto lo ven en consejos sobre la obra de la escuela sabática página 41 Ojalá que usted sea de aquellos que aceptan lo que está escrito Hay otro versículo en la Biblia muy interesante muy 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 interesante la palabra dice allá en Jeremías Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice un versículo que muchos usan para pedirle a Dios pero yo uso este versículo para recibir más que pedir clama a mí y te responderé Esta es una oración básica pero la oración honesta el estudio profundo no sólo recibirá la respuesta del Señor sino que dice el Señor y te enseñaré te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes Noten que Jeremías 33 versículo 3 involucra recibir enseñanza la pregunta la pregunta es queridos hermanos será que nosotros creemos creemos en la palabra de Dios oramos estudiamos no solamente para recibir sino para ser educados que se puede hacer el espíritu manifestado en nosotros con esto en mente vamos a orar querido Dios te agradecemos Señor por el inconveniente que hemos pasado esta tarde no estuvimos a tiempo sin embargo Señor no hay nada que tú no sepas no hay nada que tú no controles no hay nada que tú no permitas así que te damos la honra y la gloria a ti Padre bendice tu pueblo yo solo imploro Padre que perdones todos mis pecados y los pecados de tu pueblo y que hoy recibamos un mensaje un mensaje de crecimiento espiritual un mensaje de inspiración un mensaje que nos motive a consagrarnos a decir este es nuestro Dios a quien hemos esperado bendice a nuestras familias nuestros hogares a nuestros hijos te imploro por mis hermanos que trabajan que están en sus diferentes actividades Padre dales en este momento tu presencia tu compañía tu respuesta tu enseñanza en el bendito nombre de Cristo Jesús Amén 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 Muy bien les anuncio queridos hermanos de que estén atentos 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 a nuestra programación en estos días en uno de estos días voy a estar regalando uno de mis libros regalando uno de mis libros así que pongan mucha atención en uno de estos días vamos a ir buscando ahí a alguno de nuestros oyentes así que sencillamente les informo que voy a estar regalando uno de mis libros tiene que leerlo y después de que lo lea va a decir wow que bendición valió la pena estar escuchando y recibirlo así que manténganse atentos ya está en caminito lo que hemos ofrecido en el pasado otros regalitos por ahí que ha beneficiado y bendecido a nuestros hermanos y ahora vamos a tener pronto uno de mis libros les estaré diciendo allí pronto cuáles van a ser las razones o lo que calificará que usted una persona un hermano o hermana pueda recibir esta bendición muy bien el tema de hoy se titula el candelero de Dios ¿cuál es el candelero de Dios? la Biblia y estas son palabras proféticas oigan bien estas son palabras proféticas estoy en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 13 5.13 dice así vosotros hablando de los que estaban allí ¿y quiénes son estos? versículo 1 y viendo y viendo la gente subió al monte y sentándose su rayen se llegaron a él sus discípulos así que el capítulo 5 6 7 de Mateo le está hablando a los discípulos versículo 13 vosotros sois la luz de la tierra o mejor dicho corrijo versículo 13 dice vosotros sois la sal de la tierra si la sal se desvaneciere ¿con qué será salada? no vale más para nada sino para ser echada afuera y hollada de los hombres un versículo bien conocido pero otro súper conocido es el verso 14 vosotros 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 sois la luz del mundo estas aunque era una afirmación profética en los días de Cristo sigue vigente como promesa profética en nuestro tiempo y la pregunta es ¿por qué? vosotros sois la luz del mundo y donde debe de estar una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder interesante cuando usted entiende esto lo primero que debe entender es dice que los que son la luz no pueden esconderse yo les pregunto entonces hemos tomado nuestra posición como luz donde se pone la luz de acuerdo a este versículo dice que esta luz es como una ciudad es como un pueblo pero no en cualquier parte escondida sino sobre un monte y la única razón porque esta sobre un monte es para demostrar que si no entendimos que hay que ser la luz ustedes saben que la luz no es para esconderse de hecho la luz hace que las tinieblas desaparezcan si usted está de acuerdo conmigo que vivimos en un tiempo de tinieblas lo que usted está diciendo es que necesitamos más luz necesitamos ser luz pero que tiene que ver esto con el candelero de Dios sigue diciendo versículo 15 ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud subray hermanos donde se pone esta luz en el versículo 14 dice es como una ciudad sobre un monte en el versículo 15 que dice es como una lámpara un foco una candela no se pone debajo de un almud más 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 y esta no es la radio este es Miguel Martín más sobre el candelero donde debe ponerse la luz donde debe estar la luz de donde debe surgir la luz del candelero hermanos y hermanas si usted y yo entendemos que Dios nos ha hecho un llamado a hacer la luz tenemos que entender nuestra posición muchos de nosotros hacemos lo contrario de lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 14 verso 14 dice que somos la luz no de cualquier cosa somos la luz del mundo ustedes saben espero que sepan porque esto es un conocimiento básico si el sol no alumbrara a nuestra tierra nos congelamos no hay vida parte de lo que permite la vida en esta atmósfera en esta tierra es la luz del sol ahora miren estoy por decir algo que ustedes se van a sorprender y van a decir wow si nosotros dice la biblia somos la luz del mundo si nosotros desaparecemos como desapareciera el sol la luz natural que pasara si el sol desaparece la tierra se congela no hay vida no hay existencia si nosotros nos congelamos nos escondemos nos aislamos de dar luz ser luz el mundo se pierde el mundo desaparece espiritualmente queridos hermanos la razón porque tantas cosas están pasando a nivel mundial la inmoralidad la violencia la destrucción ya no hay respeto no hay amor hay odio reina lo malo que nos dice eso que que es lo que determina eso nos demuestra que la luz está desapareciendo en vez de alumbrar y donde debe de estar debe de estar dice sobre el candelero Mateo capítulo 5 versículos 15 ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud más sobre el candelero y que debe de hacer y alumbra a todos los que están en casa mis hermanos la palabra de Dios es bien clara debemos de ser la luz del mundo debemos de ser lámparas sobre el candelero vamos ahora a ver una profecía bien interesante en el libro de Zacarías Zacarías abran 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 sus biblias aquellos que pueden los que van manejando o están ocupados bueno en su tiempo libre revisen que la palabra de Dios diga esto Zacarías capítulo 4 versículo 1 y 2 Zacarías nos presenta algo bien interesante de hecho el libro de Zacarías capítulo 4 habla de un candelero y es una profecía bien interesante de hecho aquí hay toda una serie que vamos a estar analizando punto por punto hasta donde no sea posible yo espero que usted se esté gozando con estas enseñanzas Zacarías capítulo 4 versículo 1 y 2 dice y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertó me como un hombre que es despertado de su sueño y díjome que ves y respondí he mirado y aquí un candelero todo de oro con su vaso sobre su cabeza y sus siete lámparas encima del candelero y siete tubitos para las lámparas que están encima de él aquí hay muchos detalles y puedo seguir leyendo pero el énfasis de esta tarde es que usted y yo captemos que Dios dio una visión de un candelero todo un capítulo sobre este interesante candelero ya vimos que el candelero tiene que ver con la luz ya vimos que el candelero tiene que dar luz de otra manera no sirve entonces hacemos una pregunta que representa el candelero en la biblia porque miren quiero que vean en la biblia aparece varias veces mencionado el candelero específicamente en apocalipsis para que vean que es profético apocalipsis capítulo 2 miren lo que dice el versículo 5 recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido no voy a explicar el versículo solo voy a recalcar que allí hay un candelero profético en el libro de apocalipsis capítulo 11 apocalipsis capítulo 11 versículo 4 dice así estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del dios de toda la tierra aquí encontramos dos candeleros así que el señor menciona el candelero como parte profética dice en el libro del apocalipsis capítulo 4 vamos a leer el versículo 7 hablando del santuario dice así el santuario celestial y del trono salían relámpagos y truenos y voces y siete lámparas de fuego o sea es un candelero porque el candelero tenía siete lamparitas había un candelero y siete lámparas de fuego que estaban ardiendo delante del trono de las cuales son los siete espíritus de dios vemos entonces que el candelero las lámparas son proféticas la pregunta sigue vigente que representa Jesús en Mateo 5 dice que nosotros debiéramos ser sus discípulos la luz Zacarías nos presenta un candelero Apocalipsis habla de candeleros y estos con un punto profético pronosticando eventos de suma importancia entonces queremos una respuesta que representa un candelero en la Biblia si usted quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo puede mandarnos un whatsapp un texto un whatsapp es un sistema de texto no piensen que estoy nada más mencionando una palabra algunos algunos no saben pero hay un programa que se llama whatsapp muy popular recientemente en el cual uno se puede comunicar de diferentes países muy interesante usted puede mandarnos textos comentarios hacerse amigo de nosotros al 214 205 5904 es un placer hermano saber que usted nos escucha que estamos viniendo a ser familia familia en el señor y que usted está siendo bendecido con nuestros temas y programas como me dijo un hermano hermano le agradezco agradezco a ustedes y la verdad profética por estar transmitiendo he estado aprendiendo bastante no siempre los escucho dice por asunto de trabajo pero he estado aprendiendo bastante siga adelante esos testimonios nos interesan así que hermano no 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 lo tome livianamente a nosotros nos motiva saber que usted escucha amigo hermana joven comente repórtese de qué país de qué estado si nos escucha en radio en línea o este aquí en el metroplex sería bueno saber de usted hágalo al 214 205 5904 o este suscríbase a nuestra página laverdadprofetica punto com visite nuestra página miguelmartin punto info miguelmartin punto info o laverdadprofetica punto com qué representa un candelero este es un punto tan básico pero tan importante mira lo que dice jesús apocalipsis 1 versículo 1 dice la revelación de jesucristo así que el apocalipsis es la revelación de jesucristo que dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por su ángel a juan su siervo qué fue lo que jesús reveló apocalipsis 1 versículo 12 interesantemente miren lo que dice y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto dice juan vi siete candeleros de oro cuántos candeleros hermanos siete así que sacarías ve uno mateo 5 hay uno apocalipsis 4 hay uno apocalipsis 11 hay dos apocalipsis 2 hay uno y aquí en apocalipsis capítulo 1 versículo 12 aparecen siete candeleros independientemente del número queremos saber qué representa apocalipsis 1 versículos 13 sigue diciendo y en medio subrayen de los siete candeleros uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro cuántos candeleros siete candeleros la respuesta entonces a qué representa un candelero en la biblia y esto es importante porque donde quiera usted lea candelabro o candelero en la biblia significará lo mismo apocalipsis capítulo 1 versículos 20 nos da la respuesta el misterio noten es un misterio el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias que representa un candelero en la biblia un candelero en la biblia representa una iglesia así de sencillo un candelero en la biblia representa una iglesia porque aquí hay siete siete porque el periodo de la iglesia cristiana se ha dividido en siete periodos vivimos en el último por lo tanto el último de los candeleros representa quien al pueblo de dios en el tiempo del fin siete es completo verdad pero encontramos un problema encontramos el problema que en Mateo Jesús da a entender que muchos de los que proclaman ser luz se van a esconder Mateo 5 versículos 14 dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte note lo que dice no se puede esconder así que candelero en la biblia representa pueblo de dios el pueblo de dios está pronosticado está destinado está profetizado a que sea la luz si usted no es luz ocupa un lugar incorrecto en la iglesia si yo no soy luz ocupo un lugar incorrecto entre el pueblo de dios si nosotros como familia nosotros como iglesia nosotros como creyentes nosotros como discípulos nosotros como pueblo no reflejamos la luz estamos afectando al mundo pero Mateo 5 versículos 14 sugiere que va a haber gente que profesa ser pueblo de dios que se está escondiendo y esto evita que la luz llegue al mundo un punto bien interesante aquí saben que es interesante porque el candelero representa la iglesia ya lo vimos por eso por eso cuando uno estudia estas cosas uno debe de entender bien muchos dicen que la biblia no se entiende en el libro de el deseado de todas las gentes hay una cita favorita es una de mis favoritas deseado de todas las gentes en la 422 deseado de todas las gentes aquí la inspiración dice algo que a mí me fascina en la 422 dice así la mente humana está dotada de poder para discernir entre los buenos y los malos dios quiere que los hombres no decidan por impulso sino por el peso de la evidencia y este es el punto que quiero recalcar comparando cuidadosamente un pasaje de la escritura con otro así que cómo es que uno llega a comprender un pasaje de la escritura comparándolo con otro pasaje miren hermanos usted y yo no necesitamos ni teólogos ni maestros ni predicadores al final el mejor y más grande maestro es el espíritu santo pero la regla para entender la biblia no es cómo le explique yo cómo la interprete o cómo la presente la regla que usted necesita tener es simple un texto es la llave que abre otro texto usted no puede estar leyendo un texto y decir que esto representa aquí y luego lee el mismo texto en otro capítulo y dice que eso representa otra cosa dios no trabaja así un texto es la llave que abre otro texto o como lo dijo otro libro testimonios para los ministros pagina 106 y 107 dice así la biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres por largo que sea el tiempo en que las tuvieron por verdaderas no hemos de aceptar la opinión de los comentadores como la voz de dios ellos eran mortales sujetos a equivocarse como nosotros dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros también como a ellos debemos permitir que la biblia sea su propio expositor su propio intérprete así que es importante entendamos este principio el principio de que la biblia es su propio intérprete entonces noten aquí cuidadosamente en el versículo 15 de mateo mateo 5 versículo 15 dicen y se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud más sobre el candelero quien es el candelero el pueblo la iglesia de dios y cuál es el primer trabajito que debe hacer la iglesia y alumbra a todos los que están en casa y ahí el problema más grande que dios se encuentra con su pueblo han oído ustedes la frase candil de la calle y tinieblas de la casa mucha gente es buenos misioneros tienen todas las intenciones de convertir a todo el mundo pero en casa que es la iglesia en casa que es el hogar en casa que es donde vivimos somos todo lo contrario usted y yo no podemos impactar al mundo si no impactamos si no damos el ejemplo si no vivimos adentro primero por eso Mateo 5 versículos 15 dice no puede encenderse una lámpara y se pone de abajo un almud no puede esconderse número uno ni tampoco va a ser parte del candelero a menos que alumbre primero a los que están en casa esto era tan importante que desde los días del pueblo de Israel ya venía profetizándose muchos les da dolor de cabeza estudiar el tema del santuario el santuario básicamente era una profecía compacta del evangelio era una profecía que profetizaba el nuevo testamento era una profecía que no solo profetizaba el advenimiento de Cristo sino la existencia de la iglesia en la era cristiana ahora como lo sé es interesante es interesante que parte de las cosas que involucraban el santuario en la antigüedad había algo interesante mira lo que dice el libro de Éxodo vaya conmigo libro de Éxodo estamos aprendiendo algo queridos hermanos algo simple verdad pero con verdades bien profundas aprendiendo que un candelero en la biblia que representa una iglesia una iglesia así que espero que esta lección vaya quedando clara porque vamos a ir tocando diferentes puntos relacionados a esa profecía de Zacarías capítulo 4 Éxodo capítulo 25 habla de se construye el arca la mesa del pan el arca y los querubines pero miren lo que dice el verso 31 al 40 voy a leer todos esos versículos porque eso está en la biblia esto que voy a leer aquí algunos lo leen como historia lo leen como ah sí eso era parte del santuario pero nunca habían pensado que esta era una profecía para el futuro dice Éxodo 25 versos 31 al 40 harás además le dijo Dios harás además un candelero de oro puro labrado a martillo se hará el candelero su pie y su caña sus copas sus manzanas y sus flores serán de lo mismo para empezar aquí está el candelero en el santuario símbolo representante de quién del pueblo de Dios verso 32 y saldrán seis brazos de sus lados uno en el centro seis de sus lados ¿cuántos son? siete y saldrán seis brazos de sus lados tres brazos del candelero a un lado suyo y tres brazos del candelero del otro lado tres copas en forma de almendras en un brazo y una manzana y una flor y tres copas figuras de almendras en el otro brazo una manzana y una flor así pues en los siete brazos que salen del candelero por eso es que tiene siete lamparitas y en el candelero cuatro copas en forma de almendras sus manzanas y sus flores habrá una manzana debajo de los dos brazos de lo mismo otra manzana debajo de los otros dos brazos de lo mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos de lo mismo en conformidad a los seis brazos que salen del candelero el tiempo está excluyendo ya estamos terminando recuerden nuestro número dos catorce dos cero cinco cinco cuatro perdón 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 dos catorce dos cero cinco cinco nueve cero cuatro dos catorce dos cero cinco cinco nueve cero cuatro comuníquese mándenos un texto díganos de dónde nos escucha y de cuánta bendición estamos siendo para su vida vamos concluyendo entonces sus manzanas y sus brazos serán de lo mismo todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro verso treinta y siete y hacerle a siete candilejas o siete siete lamparitas las cuales se encenderás para que alumbren a la parte de su delantera también sus despabiladeras y sus platillos deben de ser de oro de vuelta dentro de oro fino lo harás con todos estos vasos verso cuarenta y mira hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte hermanos en resumen el candelero tenía que ser perfecto todo tenía que ser de acuerdo al modelo dado por Dios y el punto que quiero recalcar aquí es que una y otra vez desde el treinta y uno treinta y dos treinta y tres treinta y cuatro treinta y cinco treinta y seis treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve cuarenta hay una hay unas palabritas que resaltan serán de lo mismo serán de lo mismo serán de lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo usted y yo no podemos ser parte no podemos ser parte de un pueblo si no somos lo mismo no podemos ser parte de una iglesia si no somos lo mismo no podemos dar la luz en nuestro hogar en nuestra iglesia en el mundo si no creyemos obedecemos predicamos lo mismo tenemos que preguntarnos queridos hermanos soy yo verdaderamente parte del candelero soy yo verdaderamente parte de la iglesia de cristo estoy yo cumpliendo mi misión o me estoy escondiendo o estoy debajo de una mesa debajo de un almud como dice jesús será que usted y yo estamos escondiendo nuestra luz debido a que nuestra vida no concuerda con la palabra de dios el tema de hoy el candelero de dios el candelero de dios no es otra cosa que símbolo de la iglesia de dios estaba representado y presentado y pronosticado con el candelero allá en el santuario terrenal allá en lo que involucraba el santuario de moisés allá ya estábamos representados pero un detallito en todo lo que dios le mostró es que tenía que ser todo hecho no sólo de acuerdo al modelo al modelo de dios sino que tenía que ser lo mismo lo mismo lo mismo yo les invito queridos hermanos aquí cerrando que usted y yo hagamos una evaluación preguntémonos somos lo mismo vivimos a la altura de la palabra de dios 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 quiera que usted y yo reaccionemos evaluemos y nos aseguremos que no estamos tratando de ser parte del candelero sino que somos el candelero de dios que el señor me los bendiga será hasta la próxima nos despedimos con una oración querido dios gracias señor que a pesar de las dificultades hoy pudimos transmitir y aquí estamos te bendecimos te imploramos que nos ayudes a entender cuál es nuestro papel como candelero como parte de tu iglesia en este tiempo perdóname nuestros pecados nuestros errores nuestras faltas y cuántas veces nos hayamos escondido hoy invocamos tu presencia y enciéndenos para hacer verdaderamente las lámparas el candelero que está alumbrando desde casa hacia afuera el mundo en el nombre de Cristo Jesús amén amén el candelero el candelero el candelero en el apelante el candelero que está , el candelero